Los funcionarios del Hospital Vilar de Bo están en conflicto porque a los funcionarios que están tercerizados se les hizo un cambio de salario, se les bajó el salario, a los tercerizados, o sea, los que están contratados trabajando en el Vilar de Bo. Y Daro fue a hablar con el referente del sindicato del Vilar de Bo para contar qué medidas se están tomando y qué se espera que hagan las autoridades. Lo vemos. Bueno, Pablo, gracias primero por estos momentitos. Básicamente, para el que está mirando, ¿qué está pasando acá en la portada de AC? Lo que sucede es lo siguiente. Hay una rebaja salarial para los compañeros tercerizados. Son 60 compañeros que desde hace un mes y medio estamos intentando dialogar. Son 60 compañeros que tienen sueldos sumergidos de 18.000, 18.500 pesos. Que bueno, que a partir de esta rebaja salarial, donde se les paga un 20% en ticket y donde se les retira la antigüedad, pasarían a ganar en la mano unos 11.000 o 10.500 pesos mensuales. Entonces, nosotros estamos intentando dialogar, comenzamos a hacer asambleas hace un mes y medio, no hemos tenido mucha respuesta, por eso vinimos y nos encadenamos hace 72 horas. Hace 24 horas atrás, ayer, fue cuando nos comunicaron que el día de hoy ya iban a cobrar con esa rebaja salarial. Producto de eso fue que ayer, de manera pacífica, ingresamos al primer piso de AC para solicitar una reunión. A raíz de esa medida es que hoy, en este preciso momento, se está realizando una reunión entre Fuesis, la Federación de Funcionarios de Salud Pública, AC y el Ministro Munro, para tratar de destrabar esta situación que lleva consigo a 60 funcionarios, madres solteras, padres de familia, que el único sostén que tienen muchas veces es este suelto. Pablo, en el peor escenario y que no se llegue a un acuerdo hoy, ¿qué puede pasar? Y lo que vamos a esperar nosotros es la asamblea soberana que decida, nos van a tirar una propuesta, van a aceptar la propuesta del sindicato, veremos si aceptan o no, y después pasaremos por asamblea y bueno, la asamblea dirá qué es lo que sucede. ¿Se pueden agravar las medidas? Esa es mi pregunta. Y lo que pasa es que eso depende sí o sí de lo que pueda ser. La decisión de hoy. De la decisión de la asamblea, ojalá que no, nuestro espíritu es justamente cuidar el bolsillo y el salario de estos compañeros. Estamos hablando de que hoy en día con 10.500, con 11.000 pesos nadie vive. Pagar un alquiler, vivir, es muy difícil. ¿Qué funciones cumplen, se encadenaron? Soy yo, yo soy enfermero, soy del sindicato y después los compañeros que pertenecen a la empresa tercerizada, que son limpiadores. En este momento, como bien me decís, se están reuniendo. La idea sería que no se lleve adelante esa medida y ese cambio, pero ¿hay algo más? ¿Hay algún pedido más? No, la idea es la solidaridad, simplemente eso, no hay ningún pedido más. Es que se respeten lo que es los salarios de los compañeros. Hay que ver que son compañeros que, evidentemente, como cualquier ciudadano, está cobrando 18.000, 19.000 pesos y uno se adecúa a su estilo de vida a eso. Y de buenas a primeras que te hagan una rebaja, que te paguen el ticket, que los tickets no sirven para transporte, no sirven para pagar la luz, para pagar un alquiler. Y a su vez, te saquen la antigüedad, que también estamos hablando de, en algunos casos, hasta 2.000 pesos. O sea, es una rebaja importante. Muchísimas gracias, Pablo. No, por favor, ustedes. Sí, claro, es una rebaja real. Qué buena esta situación en la que los que son funcionarios se solidarizan con los tercerizados. Claro, apoyan, pero claro. Porque solo los tercerizados no van a conseguir nada, claramente, ¿no? Porque es como en esa cuestión de fuerzas están muy débiles. Con lo difícil, además, que debe ser trabajar en el Bilar de Boa, ¿no? Sí, 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 desde todo punto de vista. Que tenga mucha suerte, ojalá se pueda resolver el tema. Gracias. Gracias.